La Seguridad Social Española arrastra un déficit anual de unos 20.000 millones de euros. En este contexto, ayer, Unidos Podemos presentó su propuesta de reforma para el sistema de pensiones. Una propuesta de reforma que básicamente consiste en eliminar las dos últimas reformas, la de 2011, apadrinada por el Partido Socialista, y la de 2013, impulsada por el Partido Popular. Recordemos que la reforma de 2011 del Partido Socialista elevaba progresivamente la edad de jubilación a los 67 años e incrementaba el número de años necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora. La de 2013 desindexó las pensiones del IPC y, a su vez, introdujo el factor de sostenibilidad, por el cual las pensiones se irán recortando conforme se alargue la esperanza de vida de los españoles. Unidos Podemos no sólo quiere eliminar estas dos reformas para así regresar al estatus previo a 2011, sino que además busca mejorar las condiciones de las pensiones, incluso con respecto a la situación anterior a 2011. En concreto, permitirá, o quiere permitir, que los españoles se jubilen a los 61 años con el 100% de la pensión, siempre y cuando se hayan cotizado 35 años. Por tanto, estamos ante una propuesta que pretende elevar el gasto en pensiones con respecto a la proyección actual. ¿Y cuál es la proyección actual? Pues bien, si atendemos a la demografía más esperable de España, que es algo para lo que no hay que lucubrar demasiado, dado que las personas que tengan que estar trabajando en el año 2050 tienen que haber nacido ya o estar a punto de nacer, y a menos que haya una revolución natalista en los próximos años, nos vamos a encontrar con que en el año 2050 va a haber aproximadamente un trabajador por pensionista en el mejor de los casos. ¿Qué supone esto? Pues que si eliminamos las dos últimas reformas de las pensiones, que en realidad eran formas de recortar las pensiones para que el gasto de la seguridad social no se disparara, si eliminamos las dos últimas reformas de las pensiones, en el año 2050 el gasto anual en pensiones superará el 21% del PIB. Actualmente estamos ligeramente por encima del 11%. Es decir, estamos hablando de un incremento del gasto de 10 puntos del PIB. Mínimo, porque, como digo, el gasto del 21% del PIB en el año 2050 sería regresando al estatus previo a 2011, pero Podemos quiere todavía mejorar ese estatus previo, por tanto sería todavía más gasto. ¿Cómo se van a financiar estos 10 puntos extra del PIB, que a medio o largo plazo va a crecer el gasto como consecuencia de esta reforma que proyecta Podemos? Pues si atendemos a su proposición de ley, encontraremos la forma en la que ellos dicen querer financiarlo. Por un lado, quieren destopar las cotizaciones sociales. Actualmente hay un límite máximo de cotización a la seguridad social. Los que cobran más de 43.000 euros no pagan, no cotizan por el salario que excede los 43.000 euros. ¿Por qué motivo? Pues simplemente porque estamos ante un sistema contributivo y también existe una pensión máxima. Por tanto, si nadie va a cobrar por pensión más de 41.000 euros, se pone como límite máximo de cotización 43.000 euros. Porque si se pagaran más de 43.000 euros o se cotizara por más de 43.000 euros sin subir la pensión, en ese tramo de renta no estaríamos ante un sistema contributivo. Se pagaría, se cotizaría, pero no se recibiría nada a cambio. Pues bien, Podemos quiere destopar las cotizaciones sociales sin, eso sí, elevar las pensiones máximas. Por tanto, es una mordida absoluta a los trabajadores que ganan más de 43.000 euros, que son justamente los trabajadores más cualificados, que son aquellos, por tanto, que serían expulsados por esta enorme subida impositiva. Con esto, podemos esperar recaudar entre 5.000 y 8.000 millones anuales. A su vez, propone incrementar en 2 puntos las cotizaciones sociales a todos los trabajadores, también a los que cobran menos. Y con este incremento de 2 puntos en las cotizaciones sociales, con lo cual prácticamente nos iríamos ya a una cotización total de la seguridad social del 40% del salario, se espera o confía en recaudar 7.000 millones de euros más. Además, promete aumentar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio y, como elevaría los salarios más bajos, también, de esa manera, subirían, en su opinión, las cotizaciones sociales de los trabajadores que cobran ese salario mínimo y calculan que lo haría en 3.500 millones de euros. Y, por último, proponen una lucha más enconada contra el fraude fiscal y una subida del IRPF y del IVA para aflorar 12.500 millones anuales. En total, si nos creemos todas las predicciones muy infladas y muy optimistas que hace Podemos sobre su propuesta de financiación de las pensiones, Podemos confía en recaudar 31.000 millones de euros adicionales cada año. Ya digo, esto en el mejor de los casos, porque, por ejemplo, subir el salario mínimo hasta una cota tan elevada como el 60% del salario medio, que es una cota en la que no está ningún país europeo, pues lo que harían no es subir los salarios, sino destruir empleo y, por tanto, recaudar menos a la Seguridad Social y no más. Pero, incluso creyéndonos las cifras de Podemos, 31.000 millones de euros adicionales cada año, el 3% del PIB. Recordemos, hemos dicho que, eliminando las dos últimas reformas de las pensiones, a medio o largo plazo, el gasto en pensiones aumentará anualmente en 10 puntos del PIB. Podemos, con sus planes inflados, espera recaudar 3 puntos más del PIB. ¿Cómo se paga la diferencia de 7 puntos del PIB? Pues no hay explicación por absolutamente ningún lado. Podemos no tiene un proyecto para financiar más de dos tercios de su reforma de las pensiones. Y esto, adicional a todas las otras propuestas expansivas de gasto que propone Podemos. Solo en materia de pensiones, ya hay un agujero equivalente a 7 puntos del PIB. 7 puntos del PIB, ya digo, en el mejor de los casos, creyéndonos todas las cifras de recaudación que proyecta Podemos, un agujero de 7 puntos del PIB, equivale a todo lo que se recauda hoy por IRPF. Eso es lo que está dejando Podemos de financiar con su irresponsable reforma de las pensiones. Porque esta reforma, lo único que provocaría, dado que es infinanciable por entero, es la quiebra del sistema de seguridad social. Es arruinar, todavía más, a unos pensionistas que ya van a ser muy perjudicados por las dos reformas de PSOE y Partido Popular que les van a meter un tijeretazo a medio o largo plazo del 40% en términos relativos en sus pensiones. Pues bien, si PSOE y PP son irresponsables, no ya por recortar las pensiones un 40%, que esto es algo que viene de suyo con el fraudulento sistema de reparto, el fraudulento sistema público de reparto que impide que los trabajadores capitalicen su propio ahorro y sean dueños de su propio ahorro y de su propia pensión. Pero PP y PSOE ya no son irresponsables por recortar la pensión un 40%. Lo son por ocultarles la realidad a los españoles, por no estarles advirtiendo de que en los próximos 20-30 años quienes se jubilen en ese momento, es decir, las personas que hoy tienen entre 30 y 40 años, van a cobrar una pensión mucho más baja de la que esperan. Y por tanto, si no les avisan, si no les advierten de lo que han hecho, del recortazo que han metido en las pensiones, no van a llegar preparados para esa etapa y se van a enfrentar a una jubilación mucho más pobre, mucho más indecente de lo que esperan. Pero si PP y PSOE son irresponsables por ocultarles la realidad, ¿qué no será Podemos por vender una realidad absolutamente ficticia, absolutamente engañosa, por estar directamente estafando con sus promesas a los ciudadanos? Todo, tanto lo de unos que ocultan la realidad, como los de otros que la someten a sustancias psicotrópicas para deformarla a su gusto, lo hacen con un propósito muy claro, que no es el bienestar de los españoles. Es simple y llanamente maximizar su cartera de votos, maximizar sus probabilidades de llegar al poder. Y para eso están dispuestos a lo que sea, incluso a arruinar el futuro de los españoles, el futuro de uno de los colectivos que más dificultades tiene para mantener un nivel de vida digno, que son los pensionistas. Pues bien, no les importa hipotecar el futuro de los pensionistas o directamente quebrarlo, como propone Podemos, con tal de llegar hoy a la Moncloa. Evidentemente, en el año 2050, ni siquiera Pablo Iglesias, por muy exitoso que fuera engañando y embaucando a los españoles, seguiría en el poder. Por tanto, lo que les suceda a los españoles de 2050, poco les importa. Lo que les importa es gobernar hoy, mandar hoy, llegar a la Moncloa hoy. Y para eso, insisto, están dispuestos a arruinar las vidas y el futuro de todos los ciudadanos.